El Centro Nacional contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas, en aplicación a sus tres pilares fundamentales, como son la previsión, la prevención y la protección, permite desarrollar estrategias que contrarrestan el uso de los artefactos explosivos por parte de los Gaudi y los Gauros. El CENAM, a través de sus direcciones, elabora planes de capacitación, innovación y protección en apoyo a los diferentes grupos antiexplosivos del Ejército Nacional. Estos grupos son los encargados de la ubicación, desactivación y, posteriormente, destrucción de los artefactos explosivos, reduciendo así la afectación al personal civil, militar y, de igual forma, a la infraestructura crítica del Estado. Gracias a la efectividad de nuestros grupos antiexplosivos en los últimos años, se ha logrado la destrucción de 278.000 artefactos explosivos, mostrando así la efectividad en el apoyo a las operaciones militares, permitiendo la movilidad de las unidades de maniobra para el cumplimiento de la misión. En cuanto a las víctimas militares, se tiene un registro de 1.657 de nuestros hombres asesinados y 6.100 heridos en desarrollo de operaciones militares. Actualmente, las áreas con más afectación por los artefactos explosivos son donde se encuentran la mayor cantidad de cultivos ilícitos. En cuanto a la afectación a los Gaudi y a los Gauros, se ha logrado la judicialización de explosivistas de estos grupos. De igual forma, se ha logrado incautar gran cantidad de explosivos e insumos para su fabricación. De esta manera, se afecta la creación logística limitando la fabricación de estos artefactos. El desminado monetario está abriendo esas puertas. Yo creo que está abriendo esas puertas que estaban cerradas hacia estas regiones, hacia esta comunidad donde ahorita con el desminado monetario pueden entrar las entidades a brindarnos los proyectos que vienen del gobierno nacional, del departamental, hasta del mismo municipal. Porque ha sido una región que ha sido muy creada en ese tema. Uno se pone a mirar, hay regiones que han sido muy beneficiadas en proyectos, pero entonces son las regiones centrales. Pero acá, por el debido, por el mismo conflicto y la vaina de las minas, pues todo eso se ha quedado estancado y que no llegaba a los proyectos. Pero ahorita con el desminado, pues que se abra esa puerta de entrada para que las entidades entrenen a nuestras regiones y nos brinden ese apoyo que tanto necesitamos. Gracias. Gracias.